Continúa el recorrido de la cruzada teatral Guantáramo-Baracoa por las comunidades del Oriente Cubano. Realizarán este miércoles amplia jornada de homenaje por el aniversario 90 del natalicio de la gran Elena Burque. Y concluyeron en Santispiritus las jornadas de la Feria Tecnológica Guayabera 5.0. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la Televisión Cubana este martes 27 de febrero de 2018. Hasta el próximo 3 de marzo continúa el recorrido de la cruzada teatral Guantáramo-Baracoa por las montañas del Oriente Cubano. Artistas, colectivos escénicos, críticos e investigadores comparten la experiencia junto al grupo de Teatro Guiñol. Más de 200 comunidades ha recorrido la cruzada teatral Guantáramo-Baracoa en su 28ª edición. Desde el pasado 28 de enero y hasta el 3 de marzo este proyecto de impacto sociocultural llega hasta seis de los municipios de esa oriental provincia, propiciando un acercamiento al teatro y otras expresiones de la cultura. En muchos de estos asentamientos es la cruzada el único suceso artístico en el año, por eso es habitual que para estas fechas no solo se produzca un espacio de presentaciones por parte de los colectivos involucrados, la cita debía en intercambio con lo más autóctono de la cultura popular y tradicional. En cada entrega numerosos colectivos deciden compartir las experiencias junto a los artistas del grupo de Teatro Guiñol de Guantáramo, fundador de la cruzada. Este año junto a otros consagrados como el grupo Teatro de los Elementos de Cienfuegos, se une en Monteverde una nueva agrupación surgida desde el trabajo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Yateras. Durante 34 días y en condiciones de campaña, los artistas de la cruzada teatral llevan sus propuestas a escenarios improvisados. Escuelas, centros de trabajo, espacios al aire libre sirven de retablo puesta en escena, espacio de intercambio y socialización. De forma paralela a las presentaciones se ofrecen encuentros y talleres de formación para niños y adultos. Isabel Cristina y Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y precisamente la provincia de Guantánamo acogerá del 28 de febrero al 3 de marzo las jornadas del Coloquio Nacional Boti Guillén-Citá Bienal, que promueve la obra de esos dos grandes intelectuales cubanos quienes además mantuvieron una sólida amistad. Desde el año 2000, el Comité Provincial de la Unidad en Guantánamo celebra un coloquio que acerca al público a los nexos entre Nicolás Guillén y Regino Eladio Boti, dos representantes imprescindibles de las letras cubanas. Ambos autores, el primero poeta nacional después del triunfo de la Revolución y el segundo, el más grande intelectual guantanamero de todos los tiempos, mantuvieron una sólida amistad y sostenida correspondencia, tal y como lo refleja el epistolario Boti Guillén, publicado por la Editorial Oriente en 1985. Boti fue el primero que habló de la importancia del libro Motivos de Son, que salió en el diario de la Marina en Ideales de una Raza. Quien le da el espaldarazo primero es Boti, a Guillén. Y de ahí, bueno, él contaba siempre con el viejo, porque Boti era como 20 años mayor que Guillén. Y él le consultaba, hay que ver el epistolario, cómo se guiaba por las indicaciones de Boti. Del 28 de febrero y hasta el 3 de marzo es esta cita que difunde la obra de ambos autores y que convoca en su décima edición a importantes escritores como Mireya Piñeiro, José Ramón Sánchez, Álex Pausides, Marino Wilson y Rosario Pupo, entre otros. Y va a tener invitados muy importantes como la investigadora y escritora Cira Romero, que pienso que va a hacer una conferencia magistral sobre la pureza de la poesía de Regino Boti, permanencia y presencia de esa poesía. Tenemos como invitado a un joven investigador, escritor y profesor de la Universidad de La Habana, Leonardo Sarría, un famoso compilador, entre otras cosas, de la poesía religiosa en Cuba, que ya va, creo que por su tercer tomo. Él se va a ocupar más bien de Guillén. El Coloquio Nacional Boti Guillén tiene una frecuencia bienal y reúne además a los miembros de las cátedras Regino Eladio Boti de la Facultad de Humanidades y Nicolás Guillén de la Universidad de Guantánamo. Incluye presentaciones de libros y documentales, lectura masiva de textos y la presentación de los poemas musicalizados, hermandad y forma de Regino Boti. Yanela González, Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos nuestro habitual recorrido por el portal Cuba Sí, que se hace eco de la noticia de que la compañía cubana Costa Danza celebró su nominación al premio Robert Robson para la danza de los Manchester Theatre Hours en Reino Unido. Con este reconocimiento, el colectivo se inserta a solo dos años de su fundación en la categoría de Mejor Espectáculo de Danza junto a las emblemáticas compañías británicas English National Ballet y la Rumberg Dance Company, expresa un comunicado del conjunto dirigido por Carlos Acosta. Los Manchester Theatre Hours se cuentan entre los más prestigiosos galardones de las artes escénicas que se entregan en el Reino Unido. El portal de la cultura cubana Cubarte da a conocer que este primero de marzo inicia el programa conmemorativo por el aniversario 59 de la Fundación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos ICAE. Como parte de la celebración se estrenará el documental Ellas Crean de la realizadora Lourdes de los Santos, material que ofrece una visión del país a través de un grupo de mujeres que en distintas regiones de la isla incursionan en diferentes manifestaciones artísticas. La presentación del documental se realizará de forma simultánea en el Capitalino Cine 23 y 12 y en la televisión cubana a las 8 y 30 de la noche del 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Y cerramos nuestro recorrido por la Agencia de Noticias Prensa Latina, que destaca la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en la Universidad Estatal de Pensilvania. George Trudeau, director del Centro para las Artes Escénicas de Penn State, manifestó que esta será una oportunidad para aprender más sobre la cultura de la isla y los compositores de música clásica de nuestro país. Y con un fragmento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno al son, ese género musical tan cubano. Enseguida estamos de vuelta. Y con un fragmento de la Agencia de darfas cien. Música En Santí Espíritu cerraron las jornadas de la Feria Tecnológica Guayabera 5.0. El reconocido músico Alain Pérez ofreció un concierto como clausura de este encuentro. Música El músico trinitario Alain Pérez ofreció un concierto en la Casa de la Guayabera como parte de la Feria Tecnológica Guayabera 5.0. Las largas filas desde temprano anunciaban lo que sería una noche matizada por el virtuosismo del artista. Estaba deseando por mucho tiempo este momento porque yo soy de Manáquiznada, mi origen, mi energía, mi esencia nace de esta provincia de Santí Espíritu y estoy muy contento. Finalmente se pusieron de acuerdo la suerte, la gente, las organizaciones, la cultura y lo más importante el pueblo de Santí Espíritu que está aquí. El repertorio estuvo compuesto por temas de su más reciente producción discográfica ADN y junto al pueblo recordó otras letras con las que tocó la popularidad en Cuba como Bailando con Juana. Música Alain recordó a los ancestros y sus orígenes musicales engendrados en los parajes de Manáquiznaga. Para saludarte a ti, mi querido abuelo Tata, para saludarte a ti viejo, que Dios te bendiga y despierte conmigo mañana para siempre. Mi padre fue el primer artista que yo vi en mi casa, bailando, cantando, riendo. Mi padre es una guía muy importante para mí en mi vida. Su primera vez en tierras y allaveras dejó el agradable sabor de próximas presentaciones. Santí Espíritu no le propició un adiós, sino un hasta luego. Laura Lisset Valdés, Noticiero Cultural. Música Abrimos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedica a sus debates a la vitalidad y promoción del son en nuestro país. Hoy la colega Diana Elisa Hernández vuelve sobre el tema. Sobre el son, música y baile continuamos hablando hoy, pero ¿es este el género que nos marca y legitima ante el mundo? Curiosamente, curiosamente, si algo identifica a la cultura cubana, es su música. Y dentro de su música, uno de los elementos más identitarios de la música cubana es el son. Ayer esbozábamos algunos problemas que enfrenta el son en la actualidad de la isla. Falta de promoción y espacios caracterizados. Pero solo esto atenta contra el género. Yo creo que los grupos que hacen la música tradicional, sin otra pretensión que no sea, apesorar ese sonido tal como era, es importante porque es el medio de referencia que le podemos dar a los jóvenes para que después no hagan música en plan sofrito. En mi orquesta hay músicos muy jóvenes y hay músicos que son grabados a nivel medio y las células del son, los tratamientos individuales en cada instrumento a veces no los tienen claros y los combinan a veces con el jazz y los combinan a veces con la fusión, o sea, con estos géneros que le dan una fusión porque es la combinación de varios géneros, pues ellos están más claros de estas cosas que de la misma música cubana. Los jóvenes conocen la trascendencia y no saben ni quién es Miguel Matamoros, no conocen, a lo mejor es Miguel Matamoros, pero quizás sepan quién es, no sé, cualquier otro de los intérpretes, pero no conocen mucho de esa gente. Y eso es verdad que generalmente para nosotros es mucho hermoso. En cualquier lugar del mundo que llegue, te encuentras gente que toca el son, que baila el son, incluso bien. Hoy estamos obligados, todos los que hacemos el son, a hacerlo bien, porque donde quiera hay gente que sabe, lo conoce, lo cultiva, lo ama y lo defiende. Aún y con todo lo que se ha dicho sobre el son, con las carencias que enfrenta y los retos por delante, se siente como un género vivo que por suerte gana adectos y defensores dentro de los jóvenes músicos y las propuestas que hoy están al alcance de todos. Porque si algo define Cuba es su música y en ella, de muchos modos, el son. No solo te digo que está vivo, sino que estará siempre vivo, por la capacidad que tiene de adaptación al medio y al momento. No se va a acabar, el son no tiene rival, el son nunca va a morir. El son es lo más sublime para el alma divertida. Lo dijo Ignacio Díguez. Dianely Fernández, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Dianely, por estos criterios que nos has presentado. Mañana compartiré algunos de los mensajes enviados por la audiencia. Usted todavía tiene tiempo de escribirnos a nuestro correo electrónico, contrapunteonc.cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com.noticiero.cultural.cuba. Y el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Santiago de Cuba Presentó el CD Real Radio, una producción de los estudios Sibone y Delegren La placa es la continuidad del proyecto Oye Santiago Baila Que años atrás incluyó un documental y que ahora regresa Con la intención de crear una casa donde se conservan y se bailen los ritmos musicales del oriente del país Dicen los que nacieron aquí que Santiago es una de las ciudades en las que más se baila en Cuba Aquí se hace música de todos los géneros y el público nos falta Cuando se nace en una ciudad eminentemente musical Las miradas se dirigen a las carencias de una plaza con fuerte acento cultural Hoy en día yo le pregunto a veces a algunos percusionistas y me río Porque le digo, bueno toca Chepinzón y no saben que es lo que es Chepinzón Y cuando le digo que toquen Chepinzón me tocan un pilón Y no es lo mismo Se comenta que en Santiago existen pocos espacios para bailar Una realidad que a veces oscila con los festivales o los conciertos programados por giras nacionales Aldo es uno de esos artistas que nació santiaguero Y aunque no viva la mayoría de su tiempo en Cuba Siente a esta ciudad como la del día a día Él lidera un proyecto que con la ayuda de la UNIAC santiaguera Incluye el documental Oye Santiago Baila Una placa discográfica y la idea de crear espacios para divulgar la herencia musical del oriente cubano Abrir una casa en Santiago de Cuba es una especie de conservatorio de la música oriental La presentación del fonograma Real Radio en la filial santiaguera de la UNIAC Demuestra que este proyecto va en serio 11 temas se incluyen en la placa Que compartió su producción en los estudios Siboney de Legrín Y un sello estadounidense Autores como Ñico Saquito, Enrique Bonne, Electo Rosel Chepin Pedro Gómez y Rodolfo Bailán Aparecen en esta placa Karina Sotomayor, Noticiero Cultural Tiempo de nuestra habitual cartelera El colega Daniel González Cabello nos ofrece algunas recomendaciones para los próximos días Notables voces de la canción cubana aunarán su arte en el escenario de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba Para celebrar el próximo 28 de febrero a partir de las 8 y 30 de la noche El aniversario 90 del nacimiento de una de las más grandes intérpretes de la isla, Elena Burke En el concierto participarán Omara Portuondo, Bania Borges, Yaima Saez e Ivette Cepeda Además del cantante y compositor Raúl Torres y el maestro Nelson Díaz También el Teatro Nacional ese mismo día se inaugurará una exposición de Santos Toledo dedicada a la cantante Y a las 3 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC Se desarrollará un coloquio con la participación de los escritores Nancy Morejón, Cifredo Ariel Y el crítico de arte Pedro de la Hoz y la poetisa Olga Navarro El próximo jueves, 1 de marzo a las 4 de la tarde, el Café Literario Aire de Luz Contará con la presencia de los poetas Antonio Armentero Álvarez y Mailán Álvarez Rodríguez Quienes leerán una selección de sus textos y dialogarán con el público Este espacio busca contribuir al mayor conocimiento de los mejores valores poéticos de todo el país Auspiciado por el Instituto Cubano del Libro y coordinado por la escritora Basilia Papastamatiu Tendrá lugar en el Centro Dulce María Loinaz Del 1 al 4 de marzo en San José de las Lajas, Mayabeque Tendrá lugar la decima octava edición de la Jornada Nacional de Performance e Intervenciones Fuente Sur El evento trata temas como la subjetividad de las relaciones humanas Los espacios públicos y materiales de la acción plástica La apertura del ámbito social a nuevas posibilidades Y la apropiación frente al objeto creado Un amplio programa de actividades tendrá lugar en varios espacios de esta ciudad Que contará con la participación de invitados de otras provincias Como Santiago de Cuba, Holguín, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Santi Espíritus, La Habana y Pinar del Río Y por último terminamos con una sugerente propuesta El Ballet Nacional de Cuba bajo la dirección de la prima balerina absoluta Alicia Alonso Vuelve al escenario de la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana con el clásico Giselle Las funciones serán viernes y sábados a las 8 y 30 de la noche Mientras que el domingo será a las 5 de la tarde Y con esta recomendación terminamos nuestro espacio de cartelera Donde le mantenemos informado de lo más importante del ámbito artístico y literario Daniel González Cabello, Noticiero Cultural Nos vamos a una segunda pausa en esta emisión y al regreso le pondremos al tanto del acontecer cultural En varios territorios del país Ya te digo, cuando haya que hablar de los grandes, de Arsenio Rodríguez, de Juan Formel Y de Benimoré y de todos los grandes de la música cubana Hay que decir, José Luis Cortés está ahí también con ellos Previo Nacional de Música 2017 José Luis Cortés, El Tosco Varias actividades conjuntas pudieron comprobarse Compartir miembros de la Brigada de Instructores de Arte de Villaclara y Cienfuegos Entre las visitas estuvieron los recorridos al Museo Benimoré en Santa Isabel de las Lajas Y a la sede del proyecto Abra Cadabra en Cienfuegos El siguiente reporte así lo confirma Un grupo integrado por destacados instructores de arte tanto de Villaclara como Cienfuegos Participó en el intercambio de experiencias socioculturales para enriquecer la visión del trabajo artístico en las comunidades Se hizo un recorrido por el Museo Benimoré en Santa Isabel de las Lajas La Tierra del Bárbaro del Ritmo Donde se sostuvo un breve diálogo con Francisco Cruz Museólogo y artesano Creador de las esculturas del Beni Un hombre que apenas no conocía de música Fue capaz de conquistar todo el universo con su voz Me dedico a promover su figura Soy muy amante de Beni Moré Mi papá era muy amigo de Beni Moré Y yo con Beni tengo una conexión inmensa Fue muy enriquecedor también presenciar el quehacer plural de la compañía Abra Cadabra Dirigida por el joven instructor Dustin Polo Merecedores del Gran Premio Escaramujo 2017 Como recompensa a una labor profunda y sostenida durante 12 años Las cuatro palabras mágicas que debe tener presente siempre un instructor de arte Y un grupo infantil como este Creo que todo grupo tiene que tener en cuenta Que deben trabajar con mucha disciplina, amor, mucha dedicación y energía Desde Villaclara, Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural Y precisamente de Cienfuegos seguimos hablando en esta emisión Pues el artista de la plástica Vladimir Rodríguez Se expone por estos días en la galería del Boulevard Cienfueguero La iniciativa permite disfrutar de esta muestra Donde predomina el grabado como manifestación La estética de Vladimir Rodríguez rompe con estereotipos Con pensamientos inmóviles del arte Cada pieza establece un diálogo con el espectador A partir de conceptos filosóficos y metafísicos Sobre temas esenciales para los cubanos Como el éxodo, la familia o los símbolos de la historia nacional Esta era una exhibición que íbamos a hacer de conjunto Un artista norteamericano y yo Y que por las presiones de su gobierno Temió venir a Cuba Y recibir represalias Por el cambio de la política Que ha habido con respecto a Cuba De su gobierno En su más reciente exposición personal Que lleva por nombre Razones que no precisan espera Vladimir se nos revela como un creador Que siente placer en mezclar el pasado y el futuro Donde el entorno científico Los anhelos y el poder Dominan los perfiles que propone Sobre una humanidad probable Están precisamente las obras Que han formado parte De los grabados que he hecho En los últimos 10 años Como sabes, la finalidad en mi obra No es el grabado El grabado es tal vez La idea o el inicio ¿No? De lo que pretendes hacer luego Y aquí yo creo que se puede ver claramente Es esta una apuesta visual Que entremezcla poesía y ciencia Que representa universos viables Mejores No es casual que acuda A íconos del renacimiento O a movimientos vanguardistas Que manifiestan cierta identificación Con las sociedades modernas Hacía mucho tiempo Que yo no pintaba Para una exhibición personal Desde el 2004 Yo no hacía Después de los mutantes Una obra pictórica Para una exhibición Y me he divertido muchísimo Haciéndolo Razones que no precisan espera Es un pretexto Para el reencuentro Con la obra de Vladimir Rodríguez Un artista Con más de 30 años De experiencia Y que sigue apostando Por un arte perspicaz Negado a las esperas Desde Cienfuegos Ana y González Noticiero Cultural Y justo al cierre De esta emisión Seguimos hablando De artes visuales Creadores de la UNIAC Y la HS Confluyen en una exposición Que se regala Al público de las tunas En las postrimerías De febrero Diversidad de estilos Y técnicas Pueden apreciarse En la muestra Que tomó como centro Al erotismo Sobre el púrpura Es el título Del salón de arte erótico Que se expone En la galería Del comité provincial De la unión de escritores Y artistas de Cuba En las tunas Una muestra idónea Para este mes En que los sentimientos Inherentes al amor Florecen Así también Se reflejan En todo su esplendor Las obras De consagrados De la vanguardia Creativa tunera E invitados De la asociación Hermanos Saíz Con la curaduría De Iris Cruz Núñez Y Rogelio Ricardo Fuentes Esta exhibición Hace confluir Diversidad de técnicas Y estilos Señalar el deseo Y después dejarlo Como se plasma En el catálogo De la expo Es más o menos La suerte de juego Que propone Sobre el púrpura Una invitación Como para dejarse seducir En las tunas Anibis Labarta Noticiero Cultural Punto final En esta emisión Del noticiero cultural Le pusimos al tanto De la continuidad Del recorrido De la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa Por las montañas Le contamos De la jornada De homenaje Por el aniversario 90 del natalicio De la gran Elena Burque Este miércoles Y conoció Del cierre musical De la jornada De la feria tecnológica Guayabera 5.0 En la provincia De Santa Espíritus Gracias por acompañarnos En esta emisión Nosotros regresaremos Mañana Con otras miradas Al panorama artístico Y literario En Cuba Y otras naciones Hasta entonces Me despido Como siempre Con un saludo Desde La Valle